El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez, dio a conocer que la rehabilitación del Estadio Venustiano Carranza tendrá un costo para el Estado de 22 millones de pesos, trabajos que se realizan en el marco de la visita que hará el Papa Francisco el próximo 16 de febrero a Morelia. Asimismo expuso que se ejecutarán obras provisionales para esta visita, como la plataforma para el altar, donde dará la misa, misma que dijo podrá ser utilizada después para techumbres de otras instalaciones deportivas y las cubiertas que serán de madera serán utilizadas para mesas en planteles educativos. José Juan Domínguez recalcó que estas obras no solo serán en beneficio para la visita del Papa, sino que quedarán para el uso de los deportistas que utilizan diariamente el Venustiano Carranza. Por otro lado, al referirse a las acciones realizadas a 100 días de su gobierno, informó que se concretaron 144 obras que se iniciaron en anteriores administraciones, entre las que se encuentran 93 comedores escolares, esto con una inversión de 277 millones de pesos. Para respuesta, Lilia Martínez.